A continuación, revisaremos conceptos básicos de estructuras de datos que ven en cursos básicos de análisis de algoritmos, pero que aquí lo necesitamos tener claro para poder ver estructuras que vamos a usar para índices multidimensionales. Algunas estructuras de datos básicas, primero el arreglo, perdón por lo básico, pero hay que decir de los arreglos que tienen acceso aleatorio constante, podemos acceder al inicio o al final, todos en orden constante, pero que son difíciles de insertar entre medio y que si queremos insertar un elemento entre medio de estos dos, es costoso porque tenemos que mover todo uno para el lado. Podéis decir un arreglo largo, la inserción entre medio de este orden de N, tenemos que mover quizás hasta los N elementos de un arreglo. Por otra parte está la lista enlazada, que consiste en, son números separados entre sí y enlazados por una referencia, un puntero, y que su acceso es lento, si queremos acceder al elemento número 10, es un ciclo de hasta 10, pero que insertar el inicio es muy rápido. Y ese es justamente el caso fuerte que es el caso malo de los arreglos. Pero acceder al final es lo más lento, entonces aquí lo más típico de usar una lista de, más que de doble enlace, es una con cabecera, donde, de doble enlace con cabecera, que nos permite ir al inicio, al final rápido, y que además insertar entre medio, si estamos parados aquí en el 23, podemos insertar un elemento antes o después jugando ahí con los punteros. Otro elemento es el de los árboles, que es una, que es un elemento padre que contiene en elementos hijos, y que en especial no interesan los árboles k-arios, y que es decir que tienen un número k fijo, de hijos. ¿Por qué k fijo? Porque eso significa que aquí podemos poner una p. Si es un número variable y de largo ilimitado, entonces hay que poner listas enlazadas, y eso hace que sea más lento el árbol. Si bien nos va a interesar los árboles k-arios. Y algunas definiciones de árbol llamaremos camino a una secuencia de pasos desde el padre hasta cualquiera de sus hijos. En los árboles k-arios existen un único camino, así que existe más de un camino para acceder a un nodo, entonces eso no es un árbol, sería un grafo. Llamaremos nodos internos a los nodos k-arios y nodos externos a los nodos sin hijos. O también lo llamaremos hojas. La profundidad de un nodo tiene que ver con el largo del camino desde el padre hasta, cuántos pasos hay que recorrer desde el padre hasta ese nodo, eso sería la profundidad. Y la altura de un nodo es el camino máximo entre un nodo y todos sus hijos. Aquí hay un ejemplo de un árbol, y entonces, concepto básico, esta es la raíz. Las hojas están aquí, esa, 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 P, Q, N, Y, O. Largo el camino de A a J, desde A hasta J, hasta acá. Este camino es de largo 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces, L no es descendiente de B, L está acá y D aquí, entonces no es descendiente, porque no existe un camino entre ellos. La profundidad de C es 1, el camino desde la raíz hasta ahí es 1, y la profundidad de F es 2, este es 1, 2, y la profundidad de Q es 4. Y eso significa que es 4, ¿cierto? 1, 2, 3, y 4. Y eso significa que la altura del árbol es 4, porque es el largo del camino máximo, desde la raíz. Dentro de esos conceptos básicos, dentro de todos los árboles carios, es particularmente interesante el árbol binario, que tiene dos hijos, uno de izquierda y uno de derecha. ¿Por qué? Porque si tenemos un árbol de altura H, entonces, si es que el árbol está completo, va a tener 2 elevado a H hojas. Ya la demostración es simple. O dicho al revés, esto es interesante, dicho al revés, si tenemos un árbol y sabemos que tiene N nodos, entonces sabemos que su altura va a ser logaritmo en base 2 elevado a H. Bueno, la altura es mayor o igual a H, depende de qué tan lleno esté. O sea, si es que está un árbol que está completo, entonces se cumple eso. Logaritmo en base 2, porque es binario. Si es un cario, sería logaritmo en base 2. Bien, y el otro concepto que me interesa tener claro aquí en lo que vamos a ver en adelante, es la notación O. Cuando decimos orden de algo a qué nos referimos, un algoritmo necesitamos saber cómo se comporta, y tratar de saber el número de operaciones que tiene que hacer para resolver un problema, en función del tamaño de la entrada. Para tamaños chicos, no nos interesa saber cómo se comporta cuando la entrada crece. Es decir, si la entrada es el doble de grande, ¿el algoritmo será el doble de lento? Si es que es así, entonces es un algoritmo lineal. Pero podría ser el 4 veces más lento, o la mitad, por raíz de eso. Entonces, nos interesa ver ese comportamiento cuando N tiende a infinito. Y la definición, entonces, supongamos que existe una función C sub N, que nos va a decir el número de operaciones exactas realizadas por un algoritmo para una entrada de tamaño N. El número de operaciones exactas. Pero que podremos no saberla, nos interesa a nosotros tratar de caracterizar esa función exacta, que puede que sea muy compleja, mediante otra función simple, que sea una cota superior a sintótica. Y eso, cuando digamos que es orden de N cuadrado, es porque en la función N cuadrado es una cota superior a sintótica de esta función de costo del algoritmo. Del número de operaciones exactas del algoritmo. ¿Y cómo se define entonces la orden? Cuando decimos orden de N cuadrado, es porque existen constantes C y N cero, a partir del cual, para todo N, para todo tamaño, a partir de N cero, es decir, existe un punto a partir del cual la función de costo es menor o igual a nuestra función de orden, nuestra función cota superior multiplicada por algunas constantes. ¿Ya? Entonces hay que notar que esto es para todo N, para todo N, a partir de cierto punto, y eso nos refirimos que es asintótica, porque puede que al principio con N es pequeño, no se cumple, pero a partir de algún punto sí se va a cumplir. Y como a nosotros nos interesa cuando N tiende a infinito, eso ya no pasa. Y que las constantes, cuando decimos orden de N cuadrado, es porque hay una constante que es N cuadrado multiplicado por alguna constante cualquiera, nos da lo mismo. Es decir, si tenemos C sub cero que en algún punto se puede ir creciendo, después decimos N cuadrado, va a ir creciendo así, y a partir de cierto punto, N cuadrado va por arriba de la función c. ¿Ya? Y esta sería F de N y esta sería la función c. A partir de cierto punto, y esta sería aquí el N sub cero, aquí va el N, y para acá es el costo, el F sub N va por arriba de la función de costo, multiplicada por alguna constante. Eso, bueno, aquí, así como se define O, o el orden, también se define Omega que va por abajo, o la función teta que es ajustada por arriba y por abajo. Es decir, cuando algo es orden de N cuadrado y Omega de N cuadrado, entonces, eso explica que es que es N cuadrado, el algoritmo. Y, bueno, y O chica y Omega chico es que cuando ya no es menor igual, que no se cumplir la vuelta, se garantiza que es menor escrito. Bueno, en realidad nos interesa el orden, la notación O. ¿Y por qué? Porque nos interesa caracterizar entonces la función c, la función de costo, número máximo, usualmente es el número máximo de operaciones para procesar cualquier entrada de tamaño año, esa es la definición típica, es decir, garantizado, si es que para cualquier, por ejemplo, estamos haciendo un algoritmo de ordenamiento y para un arreglo de tamaño N, el costo es el costo de ordenar cualquiera todos los arreglos de tamaño N. Y eso se llama el análisis del peor caso, que es el que da garantías. Pero hay veces que el peor caso es muy malo, pero en el caso promedio, entonces si es bueno, por ejemplo, no sé, el Quixor, el Quixor tiene orden de N cuadrado en el peor caso, pero en general es orden de N o G, y hay unas diferencias si es que es caso promedio o peor caso. Y otra característica para la cual se hace análisis de orden de magnitud es el espacio en memoria requerido, que se llama el espacio requerido que tiene que ver con cuánta memoria, cuánto disco se necesita para procesar un arreglo o una entrada de tamaño N. Y también se dice estos N log N en memoria, pero N cuadrado en operación, vamos a hacer esa discusión. Algunos órdenes comunes es orden de 1, cuando decimos que algo es orden de 1 es porque es constante independiente del tamaño de la entrada. Por ejemplo, bueno, lo que vimos en el video pasado, una colaprividad nos entrega el máximo en orden constante, da lo mismo de que el tamaño de la colaprividad, el máximo lo va a dar de media. Eso es algo orden de 1. El acceso de un arreglo a cualquier parte de, a cualquier casilla, también es orden de 1 constante. Y bueno, está el orden de N, orden de log N. El orden de log N es algo que nos va a interesar mucho, algo de orden de log N, se dice que es eficiente. ¿De dónde aparecen los log N? Ya vimos ya en los árboles, la altura, si algo es de tamaño N, la altura es orden de log N. Y por tanto, cuando uno habla de orden de log N, probablemente hay un árbol entre menos. Así que vamos a tratar de usar árboles y vamos a lograr así conseguir tiempos de orden de log N. Log N es eficiente, ojalá es algo que uno quisiera que todo fuera orden de log N. Las operaciones lineales, orden de N, está bien. Está bien. El orden de N log N también, como log N es rápido, orden de N log N también se dice que es eficiente, porque es lineal o casi lineal. Orden de N cuadrado, algunos algoritmos son orden de N cuadrado y ya son costosos. Está con el límite de lo factible en general. A veces es factible, a veces sí, a veces es factible. Más allá de eso, más lento que eso es el número de operaciones, como por ejemplo exponencial, que es esto de acá, eso ya son factibles y eso es sinónimo de no se puede hacer. Ahora que definimos esos órdenes vamos a ver algunos tipos de datos atrás.